Esto es lo que deben comer los diabéticos urgente. Las semillas de chía. Las semillas de chía son un alimento fabuloso para las personas con diabetes. Son extremadamente altas en fibra, pero bajas en carbohidratos digeribles. De hecho, 11 de los 12 gramos de carbohidrato en una porción de 28 gramos, es lo equivalente a una onza de semillas de chía, son fibra, que no aumenta el azúcar en la sangre. La fibra viscosa en las semillas de chía en realidad puede reducir tus niveles de azúcar en la sangre al disminuir la velocidad a la que los alimentos se mueven por el intestino y se absorben. Las semillas de chía pueden ayudarte a alcanzar un peso saludable, porque la fibra reduce el hambre y te hace sentir lleno. Además, la fibra puede disminuir la cantidad de calorías que absorbes de otros alimentos que consumes en la misma comida. Se ha demostrado también que las semillas de chía reducen la presión arterial y los marcadores inflamatorios. En conclusión, las semillas de chía contienen altas cantidades de fibra, son bajas en carbohidratos digeribles y pueden disminuir la presión arterial y la inflamación. Huevos de gallina Proporcionan sorprendentes beneficios para la salud. De hecho, son uno de los mejores alimentos para mantenerte lleno durante horas. El consumo regular de huevos también puede reducir el riesgo de desarrollar enfermedad cardíaca de varias maneras. Al consumir huevos, la inflamación disminuye, la sensibilidad a la insulina mejora, tus niveles de colesterol bueno aumentan y el tamaño y la forma de tu colesterol malo cambia. En un estudio, las personas con diabetes tipo 2, que consumieron 2 huevos al día como parte de una dieta alta en proteínas, vieron mejoras en sus niveles de colesterol y azúcar en la sangre. Además, los huevos son una de las mejores fuentes de luteína y ceaxantina. Estos son antioxidantes que protegen los ojos contra enfermedades. Solo asegúrate de comer huevos enteros. Los beneficios de los huevos se deben principalmente a los nutrientes que se encuentran en la yema y no en la clara. En conclusión, los huevos mejoran los factores de riesgo para desarrollar enfermedad cardíaca, promueven un buen control del azúcar en la sangre, protegen la salud de los ojos y te hacen sentir lleno. Número 3. La cúrcuma. Es una especia con poderosos beneficios para la salud. Su ingrediente activo, la curcumina, puede reducir la inflamación y los niveles de azúcar en la sangre, al tiempo que reduce el riesgo de desarrollar enfermedades cardíacas. Más importante aún, la curcumina parece beneficiar la salud renal en personas con diabetes. Y esto es importante, ya que la diabetes es una de las principales causas de enfermedad de los riñones. Desafortunadamente, la curcumina no se absorbe tan bien por sí sola. Asegúrate de que la cúrcuma que consumas vaya acompañada de piperina, que se encuentra en la pimienta negra. Esto para aumentar su absorción hasta un 2000%. En conclusión, la cúrcuma contiene curcumina, que puede reducir los niveles de azúcar en la sangre y la inflamación, además de proteger contra las enfermedades cardíacas y renales. Otro alimento bueno es el yogur griego. El yogur griego es una excelente opción de lácteos para quienes tienen diabetes. Se ha demostrado que mejora el control del azúcar en la sangre y reduce el riesgo de desarrollar enfermedad cardíaca, quizás en parte debido a los probióticos que contiene. Los estudios han encontrado que el yogur y otros productos lácteos podrían ayudar a perder peso y a lograr una mejor composición corporal en personas con diabetes tipo 2. Se cree que el contenido de lácteos con alto contenido de calcio y ácido linoleico conjugado podrían tener algo que ver con esto. Es más, el yogur griego contiene solo de 6 a 8 gramos de carbohidratos por porción, un porcentaje más bajo que el contenido en el yogur convencional. También es más rico en proteínas, lo cual promueve la pérdida de peso porque reduce el apetito y la ingesta de calorías. En conclusión, vemos que el yogur griego promueve niveles saludables de azúcar en la sangre, también reduce los factores de riesgo para desarrollar enfermedades cardíacas y puede ayudar a controlar el peso. Otro alimento para los diabéticos son las nueces. Son deliciosas y nutritivas. Todas las clases de nueces contienen fibra y son bajas en carbohidratos digeribles, aunque algunas tienen más que otras. Las investigaciones en una variedad de nueces han demostrado que el consumo regular puede reducir la inflamación y disminuir los niveles de azúcar en la sangre. En un estudio, las personas con diabetes que incluyeron 30 gramos de nueces en su dieta diaria durante un año perdieron peso, mejoraron su composición corporal y experimentaron una reducción significativa en los niveles de insulina. Este hallazgo es importante porque las personas con diabetes tipo 2 suelen tener niveles elevados de insulina, lo cual está vinculado con la obesidad. Además, algunos investigadores creen que los niveles elevados de insulina crónicos aumentan el riesgo de otras enfermedades graves, como el cáncer y la enfermedad de Alzheimer. En conclusión, las nueces son una adición saludable a la dieta de personas con diabetes, son bajas en carbohidratos digeribles y ayudan a reducir los niveles de azúcar en la sangre, de insulina y de lipoproteínas de baja densidad. El siguiente alimento que te traemos es el brócoli. El brócoli es uno de los vegetales más nutritivos. Media taza de brócoli cocido contiene solo 27 calorías y 3 gramos de carbohidratos digeribles, además de nutrientes importantes como la vitamina C y el magnesio. Los estudios en personas con diabetes han encontrado que el brócoli puede ayudar a reducir los niveles de insulina y proteger las células de los radicales libres dañinos que se producen durante el metabolismo. Es más, el brócoli es otra buena fuente de luteína y ceaxantina. Estos importantes antioxidantes ayudan a prevenir, como ya vimos antes, enfermedades de los ojos. En conclusión, el brócoli es un alimento bajo en calorías y bajo en carbohidratos con un alto valor nutritivo. Está cargado de compuestos vegetales saludables que pueden proteger contra una variedad de enfermedades. El otro alimento que te presentamos es el aceite de oliva extra virgen. El aceite de oliva extra virgen es extremadamente beneficioso para la salud del corazón. Contiene ácido oleico, un tipo de grasa monoinsaturada que se ha demostrado que mejora los triglicéridos y el lipoproteína de alta densidad, que a menudo están a niveles poco saludables en personas con diabetes tipo 2. También es posible que aumente la hormona de llenura. En un análisis considerable de 32 estudios que evaluó diferentes tipos de grasa, el aceite de oliva fue el único que demostró reducir el riesgo de enfermedades cardíacas. El aceite de oliva también contiene antioxidantes llamados polifenoles, los cuales reducen la inflamación, protegen las células que recubren los vasos sanguíneos, evitan que el colesterol, lipoproteína de baja densidad, se dañe por la oxidación y disminuye la presión arterial. El aceite de oliva extra virgen no está refinado y retiene los antioxidantes y otras propiedades que lo hacen tan saludable. Asegúrate de que el aceite de oliva extra virgen que elijas provenga de una fuente confiable, ya que muchos aceites de oliva se mezclan con aceites más baratos como el de maíz y soya. En conclusión decimos que el aceite de oliva extra virgen contiene ácido oleico saludable, tiene beneficios para la presión arterial y la salud del corazón. La linaza La linaza es un alimento increíblemente saludable. Una parte de su fibra insoluble está compuesta de lignanos, que pueden disminuir el riesgo de enfermedad cardíaca y mejorar el control de azúcar en la sangre. En un estudio, las personas con diabetes tipo 2 que tomaron lignanos de linaza durante 12 semanas, vieron una mejora significativa en la hemoglobina. Otro estudio sugirió que la linaza podría reducir el riesgo de accidentes cerebrovasculares y reducir potencialmente la dosis de medicamentos para prevenir los coágulos sanguíneos. La linaza es muy rica en fibra viscosa, lo que mejora la salud de los intestinos, la sensibilidad a la insulina y la sensación de llenura. Tu cuerpo no puede absorber la linaza entera, así que compra semillas molidas o muélelas tú mismo. También es importante mantener la linaza en el refrigerador bien tapada para evitar que se ponga rancia. En conclusión, la linaza puede reducir la inflamación, disminuir el riesgo de enfermedades cardíacas, disminuir los niveles de azúcar en la sangre y mejorar la sensibilidad a la insulina. Otro alimento que te traemos es el vinagre de manzana. El vinagre de manzana tiene muchos beneficios para la salud. Si bien está hecho de manzanas, el azúcar en la fruta se fermenta en ácido acético y el producto resultante contiene menos de un gramo de carbohidratos por cucharada. Se ha demostrado que el vinagre de manzana mejora la sensibilidad a la insulina y reduce los niveles de azúcar en la sangre en ayunas. También puede reducir la respuesta del azúcar en la sangre hasta un 20%. Cuando se consume con comidas que contienen carbohidratos. En un estudio, las personas con un control deficiente de su diabetes tuvieron una reducción del 6% en azúcar en la sangre en ayunas. Cuando tomaron dos cucharadas de vinagre de manzana antes de acostarse. El vinagre de manzana también puede retardar la evacuación gástrica y ayudar a que te sientas lleno más tiempo. Sin embargo, esto puede ser un problema para quienes tienen gastroparesia. Una afección del retraso de la evacuación gástrica que es común en personas con diabetes, particularmente del tipo 1. Para incorporar el vinagre de manzana en tu dieta, comienza con una cucharadita mezclada en un vaso de agua a diario. Aumenta a un máximo de 2 cucharadas por día. En conclusión, el vinagre de manzana puede mejorar la sensibilidad a la insulina y reducir los niveles de azúcar en la sangre. También puede ayudarte a que te sientas lleno por más tiempo. Y por último, te presentamos los dientes de ajo. Tiene beneficios impresionantes para la salud. Varios estudios han demostrado que puede reducir la inflamación, los niveles de azúcar en la sangre y el colesterol lipoproteína de baja densidad en personas con diabetes tipo 2. También puede ser muy eficaz para reducir la presión arterial. En un estudio, las personas con presión arterial alta no controlada que tomaron ajo añejado durante 12 semanas promediaron una disminución de 10 puntos en la presión arterial. Un diente de ajo crudo contiene solo 4 calorías y 1 gramo de carbohidratos. En conclusión, vemos que el ajo ayuda a reducir los niveles de azúcar en la sangre, la inflamación, el colesterol lipoproteínas de baja densidad y la presión arterial en personas con diabetes. Muy bien, espero que te sea de gran ayuda este video de los alimentos que pueden comer los diabéticos. Y puedes decirme, si conoces a alguien con diabetes, escríbeme en los comentarios. También me encantaría saber de qué país miras mis videos. Ahora te invito a que sigas mirando todos los videos que tenemos, ya que hay varios temas interesantes que de seguro te van a gustar y encantar. Muchas gracias por seguirme y mirar siempre todos mis videos. Hasta luego queridos amigos y amigas.